Otro tema, tras un debate de dos días, el Senado votó y ganó la dispensación de trámite para poder tratar de forma inmediata la ley de suspensión de primarias. Tras los impases registrados la tarde del martes, cuando se declaró cuarto de intermedio en el Senado por el proyecto de ley de suspensión de primarias, esta Cámara retomó la plenaria al mediodía y nuevamente se instaló el debate. Si vamos a llegar a la eliminación de las primarias, tiene que ser bajo el compromiso del gobierno que va a retirar el referéndum, ese es el planteamiento. Y nosotros en plenaria manifestamos que ya nos habíamos reunido dos días consecutivos y que no habría más que, porque las posiciones estaban claras en relación a estas elecciones, a esta suspensión de las elecciones primarias. Pero la idea era boicotear, de que no se haga la sesión e insisten de que esto vaya a una comisión. Hoy no pueden venir a quitarle el poto a la jeringa y borrar con el codo lo que firmaron con la mano. Sean serios. Quiera, ante todo, pedir tolerancia y comprensión, colegas senadoras y senadores. Ayer había un pedido de cuarto intermedio del jefe de bancada. El MAS pidió que el proyecto sea enviado a comisión para ser analizado. Recordaron que el Tribunal de Seguridad Electoral señaló que no se podía organizar dos elecciones al mismo tiempo y se priorizaron las judiciales. Por esto, cuestionan que ahora se haya propuesto realizar un referéndum el mismo día que las elecciones judiciales. Mientras que la oposición y el oficialismo señalaron la necesidad de cumplir con el acuerdo firmado con el Tribunal Supremo Electoral, cuyo plazo vence este fin de semana. Senadoras y senadores que estén de acuerdo con la dispensación de trámite para el tratamiento del presente proyecto de ley, sirvanse ante la mano. De los 35 presentes que estamos en la sala del hemiciclo, botaron 21 senadores, existe mayoría absoluta en mano, presidente.